Clases suspendidas, nuevamente, por seguridad. El trabajo que están haciendo es la reposición de los matafuegos, de los extintores. Y el problema es que al sacarlos, al moverlos del lugar donde estuvieron siempre, porque hay un protocolo para poner los matafuegos, los tarugos no responden a los ganchos. Entonces tuvieron que sacar todos y ahora los están amurando, que es un tiempo más que lleva eso. O sea que tienen que romper la pared, poner un taco o cementar, y para luego poner el gancho, la planilla también, la plancha esa donde va el matafuegos. ¿Sondra, esta tarea a quién corresponde? Esta tarea es una tarea que corresponde a seguridad e higiene del municipio. Veíamos a la gente de Defensa Civil hace un ratito acá, ellos están en contra de este tema. Sí, sí, todos. Toda la gente que corresponde a este tema, que no es un tema que me compete directamente. Pero bueno, estamos ahí tomando conocimiento de todo. Sandra, ¿esto fue debido a los accidentes ocurridos aquí en el establecimiento con algunos alumnos que terminaron suspender clases y hasta que esto no quede arreglado? Claro, en realidad, en principio, te cuento que ya los matafuegos, los extintores han sido el 23 de marzo, fueron revisados, viste que tienen un tiempo de vida útil, los que tenían 20, 15 y 20 años se dejan y se reponen nuevos, se los recarga, tienen también un tiempo de vencimiento, eso sí ya lo sabía. Lo que no sabía era el tema del soporte que tienen. Están a una altura determinada, sé que tienen que ser de tipo clase A, están cargados con un elemento químico, bueno, que es el que corresponde a estos tiempos. Y cuando, vos me hablabas del accidente, bueno, el accidente que hubo, que fue el día 6, es un matafuego que está ubicado en el Zoom, no sabemos cuál fue el motivo que el matafuego se cae, y golpea, pero no en forma brusca, gracias a Dios, a una alumna. El accidente se toma, se hace todo el trámite de accidente, pero, gracias a Dios, fue leve, nada grave. Igualmente, se revisaron los soportes, porque si se cae uno, bueno, ahí nos llamó la atención, y vimos que los soportes no estaban algunos fijos, y al volver a ponerlos, es ahí donde no responde el tarugo. Entonces, tienen que hacer este nuevo tipo de soporte para que soporte justamente al matafuego. ¿Les han dicho cuánto tiempo va a demandar este trabajo? Mirá, en principio, hoy van a estar trabajando todo el día, seguramente mañana, y el lunes tampoco vamos a tener clases, porque yo sí les exijo una nota donde ellos escriban que los matafuegos están correctamente puestos. Y bueno, una firma. Al margen de esto, ¿cómo va el acondicionamiento del establecimiento? Al margen de esto, bien, de la obra que se están realizando con los techos, falta poco, tienen pensado entregar la obra entre el 20 y el 21 de septiembre, sería una semana más, una o dos semanas más. Va todo en forma correcta. También quiero decir que el personal de seguridad y higiene del distrito 2 ha estado permanentemente acá en la escuela todo el tiempo. Es decir, ellos se fijan en la obra, si la obra, si están haciendo bien el acopio de todo el desecho de materiales, que eso también tiene que ver porque imagínate que estamos en clases. Hemos tratado de, por supuesto, no suspender las clases. A esto tenés que sumarle los días de paro, que han sido dos o uno, creo, en este lapso de tres meses. Pero hemos estado dando clases con la escuela en estas condiciones. Eso también creo que merece un mérito para todos los docentes y para nosotros, que es una responsabilidad muy grande estar en estas condiciones. La verdad que a mí me gustaría un reconocimiento de la sociedad, lo cual no lo tienen en cuenta. Entonces, al haber una mínima cuestión, estamos en el ojo de la tormenta, los maestros, en especial la directora, que siempre dice dónde está la directora. La directora está presente y compro mi trabajo, que justamente no es el de andar colgando extinguidores ni ver el tema de materiales, cemento y todas esas cosas, porque si no hubiese estudiado otra cosa. Hay gente responsable y a esa gente responsable es la que yo le exijo lo que, seguridad y lo que le tengo que exigir. Y quiero aprovechar la oportunidad para así agradecer a un puñado de padres, que es el que está con nosotros, el que sabe la tarea que hacemos y que nos apoya permanentemente. Y bueno, y a los papás que no nos apoyan, que quizás sean muchos porque se enojan cuando no hay clases, justamente no es con nosotros con los que se tienen que enojar. La escuela no es nuestra, privada. Es una escuela pública donde hay otras autoridades que son las verdaderas responsables de los establecimientos educativos públicos. Entonces, creo que cuando uno reclama que lo debe hacer en forma correcta, en buenos términos, en forma cordial, lo debe hacer con toda la educación que corresponde. Nosotros acá actuamos de la misma forma, de manera educada y somos dueños de la palabra, eso sí, pero de la palabra en forma correcta. Quiero realmente que esto salga y que sea extensivo a toda la comunidad, porque se ve que es una moda entrar a la escuela y hablar mal, de malos términos y cualquier cosa a cualquiera. Llámese docente, o sea idea de servicio, director, vice-director. No creo que estoy diciendo nada nuevo, sino que yo sí lo estoy diciendo y lo estoy manifestando hace bastante tiempo. No estoy siendo escuchada. Quiero que esto salga y se publique. Que estamos acá, que somos todos, vivimos en democracia y queremos la paz y la unidad de todos. Que podemos hablar en forma correcta, que van a ser atendidos, pero de la mejor manera, porque todos estamos luchando por lo mismo. O sea que el enemigo no está acá dentro de la escuela, si es que hay un enemigo. El enemigo está en otro lado y no somos justamente nosotros. Así que por favor, quiero que esto sí salga publicado y que sea extensivo a todos.